Por la sexta fecha rumbo a Qatar 2022, Perú como local recibe a Venezuela. Este domingo desde las 22 horas en vivo por BTV. Somos Temfield, somos las eliminatorias. Presenta De Marco, Macromercado, Médica Uruguaya, Schneck. Seguros Sura, más que una aseguradora, una solucionadora. Supermatch, el lado fácil del deporte. Y Antel.